Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, este, sí, pienso estar acá platicando este tema, sobre todo con tan bonita convocatoria, gracias a la gente bonita que se conectó y se está conectando, de paso, echenle una miradita al hashtag con orgullo por si quieren platicar del tema que se está supervisando. Y también, este, con muchas preguntas, yo, aunque yo pienso que tú tienes las preguntas para mí, hoy vamos a hablar un poquito de LGBT, yo tengo que admitir que, o sea, uno, tengo 40 años, dos, no fui joven LGBT, tres, nadie joven LGBT me rodea, solamente la gente que se me hubiera encantado ser una persona joven LGBT, entiendo y domino el espacio, pero quisiera nomás dejar en dicho que creo que no puedo hablar por la gente joven LGBT, excepto porque sé de sus historias, pero sí puedo hablar de mi relación con, y como que siento que sí hay mucho que veo yo acerca de la gente que me rodea, que siente que por algún motivo la gente LGBT nacemos a los 18 años. Sí, y entonces que me gustaría platicar un poco de eso en general, acerca de la gente, no la gente joven LGBT, sino como la gente de nuestra edad ve a la gente joven LGBT, porque ve unos desfalcos horribles de percepción que a veces da un poco de hasta rabia, no como que no un poco del exactamente qué quieres que hagamos a los 16. Ya sabes, ¿no? Hay gente que sabe de los 8, 10, ¿no? Pero bueno. No, sí, totalmente. Sí, yo también estoy muy emocionada, la verdad. No, la verdad es que absolutamente este es un espacio, como dices, de que tengo aquí unas preguntitas, pero a fin de cuentas es un espacio para charlar y las preguntas, pues, o sea, si tú tienes también adelante. Yo tengo 24, ya casi 25 este fin de semana, este años y pues así como tú comentas, parte de la comunidad pues fue la adolescencia, ¿no? O sea, esta juventud, pero también como comentas, hay niñez LGBT y adultez LGBT que a veces tal vez se dejan a un lado, pero creo que es importante también, ¿no? Como ver todas estas etapas desde diferentes ámbitos. Sí, y de paso también hay de dejar, de hecho, una amiga que vas conociendo más gente LGBT, se topa que hay una gran diferencia entre quien desde joven puede vivir con familia, su relación con la diversidad y hay gente que no lo tuvo y no lo tiene en este momento, en este instante, ¿no? Digo, a mí a veces me escriben personas, Ofelia, tengo 16 años, me acaban de sacar de casa, ¿qué hago? Y yo ni siquiera sé si le puedo decir a esta persona si puede trabajar, ¿no? Y entonces hay algo ahí que esto no es un tema de las juventudes e infantes LGBT, es un tema de los padres y manos de gente LGBT, que dices un poco el que tienen en su cabeza. Pero bueno, eso es, ahorita esto lo haremos con más calmita. Cuéntame esto primero. No, sí, de hecho, este, creo que da bastante pie a una de las primeras preguntas que tenía. Este, ¿cuáles crees que sean las principales diferencias entre la generación de jóvenes y las generaciones más arriba LGBT? O sea, yo digo, pues digo que sí tengo 25 años y ahorita me está tocando ir a graduaciones de compañeros míos, tal vez que se quedó un poquito más de rato en la carrera y así. Y me cuentan o yo veo dentro de mi mismo campus que yo me gradué generaciones más jóvenes que se viven de una manera tan distinta y pues digo, yo súper feliz, se viven muchísimo más abierto. Y si te queda como que ese shock, ¿no? Que dices, ah, guau, o sea, que es muy distinto. Pero pues también, o sea, supongo desde mi perspectiva a la de ellas, a la tuya, van a ser muy distintos en dos porque nos platicas un poquito. Sí, pues honestamente justo no sabría bien qué decir acerca de las juventudes LGBT en este caso, porque no lo si se ve más abierto desde acá, pero hablando con la gente joven, muchas veces te cuentan cuentos de que definitivamente no lo es. Y como te digo, gente de 16 años que me dicen me sacaron de casa, ¿no? Entonces se ve más abierto, pero no sé decirte si eso sea no más que lo queremos ver más abierto o que si realmente lo es. Me gustaría pensar que sí, porque pues una es feliz. Este desde el otro lado, más bien justo en el como la gente mayor ve la gente joven LGBT. Tienen esta rara percepción acerca de cómo el tema LGBT es sexualizar, pero la heterosexualidad no. Alte explotó todo esto con Lightyear, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué diferencias hay? Definitivamente sí puedo decir que acerca de gente mayor LGBT, cómo se relaciona con la gente joven, hay más información para la gente mayor. Esto sí es un hecho. O sea, sí me ha tocado hablar con padres, madres de familia que me dicen encontré esto en YouTube, ¿no? Leí esto. Es más, encontré una comunidad. De hecho, hay una comunidad hermosa de familiares de gente LGBT y sobre todo de gente trans que son activistas. Y la verdad es que yo me doblo por eso, ¿no? Porque a ver, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de México declaró hace muy poquito que es totalmente inconstitucional la exigencia de tener más de 18 años para solicitar un acta de nacimiento que reconozca la identidad de género de las personas trans. Y esto, o sea, sabiendo que, por ejemplo, la estadística en México es que 8 de cada 10 personas se identifican como LGBT en la niñez. O sea, es un grupo inmenso de gente, ¿no? Y entonces, como las leyes no están ahí y la aprobación no está ahí, muy poquitos estados, pero literalmente son cuatro, cuatro estados contemplan la existencia de la gente joven trans, en peor de los casos adolescentes, ni siquiera infancia. Entonces, como es tan, tan, tan poca la aceptación, a mí me parece hermoso ver que existan padres y madres, y supongo que padres y madres que también aceptan, ¿no? O sea, como que no solo es que te aceptan, sino que van y se vuelven activistas por ti. Y eso es inédito, ¿no? Como que la verdad es que puede que haya pasado, pero esas historias, eso sí no se escuchaba antes, ¿no? Como tipo, no solo salí del clóset, sino que mi mamá ahora está con una pancarta fuera del Senado, ¿sabes? Sí, no, esto para mí es totalmente nuevo y espero que esto sea un nuevo desarrollo de las juventudes actuales. Me explico, yo no sé si la gente joven lo ve así. Y honestamente no puedo, de nuevo, hablar por la gente joven LGBT, porque no sé si su vivencia, porque si se puede ver muy libre desde acá, pero puede que desde allá todavía lo sientan como imposible. Y lo digo porque la tasa de suicidio sigue siendo muy alta. Todavía te topas cosas. Mira, a mí no hay cosa que me dé más a la vez alegría y tristeza. Ver los grupos donde la gente joven comparte, por ejemplo, cómo se trasviste y sale a la calle, porque además es todo un evento, ¿no? Salí a la esquina con falda y graban videos en TikTok de solo esa caminata. Y a veces da un poco de wow, qué difícil que es la sociedad, que es todo un logro salir a la esquina y volver con una falda puesta para unas personas, ¿no? Y es un trozo de ropa, ¿estás de acuerdo? Yo sé que hay alguien ahí muy descuida y que les vemos y demás, pero la verdad es que yo todavía veo a esta gente joven. Y ni hablar de la cantidad de dudas que hay con todo y que tal la información. Entonces, por supuesto que como gente mayor, vamos a decirlo, tienen todo. Pero me gustaría quizás dejar ahí la duda de que quizás alguien más joven nos pueda dar un poco más como de perspectiva de cómo lo sienten, aunque tengan todo. Porque realmente, honestamente, por ejemplo, si me mando más las leyes trans, cuatro estados es nada. Entonces, sí, hace falta cosas, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, digo, como te contaba hace ratito, o sea, yo cuando estuve, digo, pues ahorita estoy trabajando con el consejo estudiantil de aquí de Get Better, entonces trabajamos con consejos estudiantiles de universidades y de instituciones educativas de todo México. Y es como bastante, y yo fui parte en mi tiempo de universidad de estos, o sea, del grupo estudiantil de LGBT, de personas LGBT en mi campus. Y yo me acuerdo, este, ahora sí, sí que agarrarme casi, casi de que por favor, déjenos hacer esto, por favor, déjenos hacer este evento y así. Y ahora veo como este cambio totalmente de del campus siendo más, o sea, lo que promueve tal vez estos eventos, tal, estas cosas. Y es como guau, o sea, yo que hubiera dado porque en mis tiempos hubieran habido estos eventos, porque hubieran promovido estas cosas. Pero a fin de cuentas es como tú dices, pero ahora no sé qué les toque a ellos. O sea, es una batalla que tal vez este yo ya no veo como externa. Y eso que pues no me agradó hace mucho, me agradó hace año y medio. Este y aún así en ese año y medio hubo un cambio tan radical que sí fue como guau. Este que bueno, la verdad es que va en el sentido correcto, no? De nuevo, solamente quiero dejar ahí el ejercicio. No, claro. Si quieres ver lo académico de o sea, se ve muy bien. Sí, pero no quiero decirlo siendo yo una literal señora de 40 años que no fue joven LGBT. ¿Sabes? O sea, no tengo ni la experiencia mía, no? Entonces quiero también dejar ahí sobre la mesa la posibilidad que igual con todo y todo que se ve muy libre, quisiera que dejemos un poquito en mente abierta para considerar que todavía puede haber mucha gente joven LGBT que tiene muchas cosas que compartir y decir, no? Y entonces eso no más lo dejo ahí, pero definitivamente sí puedo decir acerca de qué ha cambiado. La percepción de la gente mayor ha cambiado, pero porque tiene acceso a muchas personas. Y entonces eso es lo que le abra más camino a la gente joven para hacer cosas hermosas, porque luego escuchas unas historias también de nuestra época y eso que ya está la tuya, donde te topas con historias secas, no? Horribles de cosas así muy de a ver cosas que yo he escuchado que pasaban antes. El tema es que es posible que pasen hoy también. No es muy fácil meternos en el día, lo tienen todo, no? Cosas que pasaban antes de gente que no la dejaron graduar, porque para caminar el grado y en la ceremonia no sé qué, pues como tenían cabello tapado, entonces morras les decían, lo siento, pero tienes que crecer el cabello. Y el próximo año, si quieres, pues te podrías graduar. Y es de eso que tiene que ver, no? Ay no, estas historias, o sea, esto es una pequeña, no? Las grandes solas me sacaron de casa y esas cosas, pero pero no más no quisiera caer así como tan tan directamente al ya lo tienen todo. Ya se solucionó y clamar victoria sin 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 dejar que que estas historias también de existir se compartan, no? De paso de nuevo. Está el hashtag con orgullo, si ustedes tienen desde el caso de todos los trans, te aprecian mucho, pero pero sí me gustaría pensar que todo está mejor, como que para muchas cosas, por lo menos si puedo decir esto, hay más herramientas y hay más información y eso le doy la bienvenida. Sí, totalmente. Sí, o sea, creo que nunca va por ese por esa onda de que ya ya lo tienen todo, porque jamás, o sea, no, esto es este resistir y estar aquí en constante lucha, no para la mejoría de la comunidad. Este entonces sí, totalmente y como dice este comparto historias y bueno, con lo que estabas también platicando hace ratito de ahora sí que qué impacto o cómo crees que las juventudes pueden tener como más impacto. O sea, tú estabas hablando incluso de legislación, que yo sé que todo esto te te gusta bastante este tema y por eso también lo quería traer a la mesa. Este de que cómo pueden tener más impacto las juventudes. Creo que cada vez vemos más este movimiento político, lo cual es pues excelente, no? Este vamos viendo un cambio lento, pero seguro en diferentes estados. Digo, aquí en Jalisco apenas hace que semanas se aprobó el matrimonio igualitario y se prohibieron las ECOCIC y eso que se supone que es gay de alajara, no? Como le dicen y pues sí, pero o sea, tú cómo cómo ves que las juventudes pueden tener como más impacto? Qué les dirías? Qué les aconsejarías? Sí, bueno, también por ejemplo añado que Jalisco fue de los primeros grandes lugares y espacios que permitieron el cambio, o sea, la ley trans para gente joven de hecho en México y esto es muy importante, no? O sea, entonces si una si otras no, yo tengo de hecho varios mapas que los tengo guardados en una carpetita a medida que van progresando los derechos, no? Que tengo literal estados, estados con ECOCIC o sin ECOCIC estados con matrimonio igualitario, sin eso ya casi se completa, es como llena de estampitas, no? Este ley trans, ley trans para gente joven, aborto también, por ejemplo, no aborto el legal de 300 y ahí se va llenando. Pero bueno, en Jalisco muy de modos muy importantes. Sí, sí le abrió la puerta a la gente trans antes que antes. Pero pues sí, justo no sé si la pregunta de que la gente joven pueda tener más impacto en las decisiones sea algo que dependa de la gente joven, no? Sino más bien el tema es cómo hacemos para que la gente que está escuchando ahorita y que toma decisiones, escucha a la gente joven porque abre Tik Tok y ya están poniendo todas sus historias ahí. Sabes? O sea, es un es más están siendo más mediáticas que los medios a veces de estas personas. Entonces no sé si quisiera cargarle más la mano a la gente joven diciendo Oye, debería hacer esto más para que tenga más y no debería salir más a la calle. Deberías de no, sino es más un poco de cómo hacemos para que la gente que esté en una decisión de más decisiones esté dispuesta a escuchar las historias de las juventudes LGBT. Porque va si hablas con gente mayor y mira, te voy a decir algo en el tema de la idea, por ejemplo, que explotó y se volvió muy viral. En gran parte lo volvió viral una persona que para ti no es joven, pero para mí sí que es América Rangel, que es una política que tiene 31 años y es panista y fue quien armó todo este desorden en redes. Y el tema es que da un poco de guau, como esto no es una persona muy mayor, es una persona de 31 años. Y entonces no, todo este cuento de con los niños, no todo este cuento de esta como presión como muy conservadora hacia no escuchar las juventudes, no y menos si son LGBT o a permitir solamente que se les enseñe una forma de sexualidad. Eso me parece un poco vil y la pregunta. Entonces yo diría que en vez de cargar la mano a la gente joven para que como decirles, oye, lo estás haciendo, pero te hace falta más power. Yo creo que ya tienen buen power. Ahora el tema es cómo hacemos para que la gente que está al otro lado si es coche, no? Porque a fin de cuentas ese es el problema. El problema es que hay gente que está legislando, hay gente que está en situaciones de poder, hay gente que dirige o toma las decisiones de una familia que genuinamente no quieren escuchar. Y entonces ahí es donde me da el poco del que no ves que le están pasando horrible, como que que no ves que ayer veía que una mamá ponía en Twitter que le dedicó cuatro años de su vida a tratar de criar a su cría con cero estereotipos de género, que tenga acceso a todo y que no le importe y que el rosa y el azul y no sé qué. Y estuvo unos años en el kinder o el primero primario, lo que sea. Y decía y ahora resulta que ya no quiere abusar nada rosa porque eso es de nenas y entonces es débil. Y no sé qué sabes si decía que locura como engañan y dicen que la supuesta ideología de género es el peligro y demás, cuando la verdad es que también se le enseña a la gente a tener estos valores heterosexuales impuestos. No es que el problema es que claro que se puede enseñar la heterosexualidad, pero no es que es obligatoria y que además es la única que se puede enseñar. Entonces volvemos a lo mismo, no? El problema no necesariamente es la gente joven, sino la gente mayor. Y entonces el cómo se cómo podríamos hacer para que tengan más potencia esos los mensajes. Pues hay mucha gente que lo intenta desde, por ejemplo, el tratar de derribar la percepción de la adultocracia, aunque la gente joven no puede hablar por su propia cuenta. Hay que dar muy bien dicho que cuando se trata de juventud LGBT, lo que se aboga es por la libertad. O sea que pueden ser lo que quieran, no? Más bien que no se les va a negar loco, porque es que hay gente que dice que yo de chiqui yo me juraba plantada, entonces me van a dejar transicionar, me van a obligar a transicionar a plantas y es de no, no, no te van a dejar que si quieres ser planta un día lo seas y ya. Y no es problema, no te van a castigar porque un día te quisiste pintar las uñas, te las pintas y es y ya y es un juego si lo fue y si no es un juego, pues no lo es y ya es un tema de permitir que la gente joven viva en libertad y que sean niñas a fin de cuentas, no? Y si se les puede enseñar la heterosexualidad y si se les puede enseñar también todo aquello que tenga que ver con lo LGBT y entonces luego con toda esa libertad no les va a costar tomar decisiones, no les va a costar temas que no, que son lejanos a pensar que no entenderán mucho, se culturizarán la neta dentro de todo, pero de nuevo no es. Yo no creo que no es un problema de las juventudes y de lo que están haciendo, sino más bien de cómo la gente que está en posiciones de tomar decisión. Hay que preguntarnos el cómo hacemos para que esta gente deje de ponerse los dedos a las orejas y decir la 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 la. Básicamente es mi opinión. Sí, no, totalmente. O sea, creo que lo hemos hecho bastante seguido, que incluso, o sea, pues gente cercana a mí, adultos, tal vez familiares o así, que es como, ay, eso es moda, de que eso este se les va a pasar, de que ahora traen eso. Y es como, a ver, o sea, quizás siéntate y escúchanos en serio. Este es un pro, eso es algo serio que tenemos que tratar. Y esta adultocracia que comentas está súper fuerte. La verdad, este digo, trabajando con estos grupos estudiantiles y demás, este siempre se ha tratado, no como de platicar con estas personas superiores, este tal, ya sean instituciones, ya sea la política, ya sean entre la misma familia, donde sea, que es como de que, pero tú qué vas a saber y tú qué vas a saber. Y es como, pues si estoy más informado, pues yo sé cosas. Y, y, o sea, tú lo que has visto a través de todas estas historias que comentas, algún, algún tip que digas de que, ah, sí han podido, de que tal vez avanzar con ciertas temas, con ciertas cosas. O sea, que digas de que, ah, este es un buen caso de la que los escucharon, a pesar de que fueran como jóvenes o cosas así. Pues la verdad es que, de nuevo, eh, desde afuera, no, de lo que se ha observado, pues hay una que otra, eh, mención mediática de cosas que están sucediendo. Sí, alejándose del tema LGBT, por ejemplo, después de la balacera de Parkland en Estados Unidos, se formaron grupos estudiantiles de jóvenes que comenzaron a hacer presión política, y desafortunadamente esto lo acabó toda la presión mediática de la pandemia, pero fue muy bonito ver como estas personas jóvenes literal comienzan a hacer tours en Estados Unidos para tratar de mover las leyes de prohibición a las, a la de armas que dijo el Estados Unidos tiene todo un tema con eso y si generaban impacto. Ahora de nuevo es lo mismo que lo que pasa con la situación de Greta Thunberg que lo primero que van a decir es pues esta chamaca los y tú que sabes no y entonces automáticamente te desalman todo con eso. Pero no por quitarle, restarle poder a la gente joven, eh, si quisiera, han dicho de nuevo que eh, donde más funciona es donde alguien tiene cómo abrir acceso con la gente que está en posiciones de decisión. Y entonces no dudo que si hay casos de éxito, no dudo que si hay casos donde la gente joven, por ejemplo, hacía movido opinión. Es más, ahora que lo pienso, se me ocurre el caso de la gente que se está demostrando en las escuelas, no? Que ya o ya hay marchas feministas y marchas LGBT en secundarias, por ejemplo, no? A cosa que no recuerdo que sucediera nunca. Pero dejando eso de lado, también creo que de nuevo donde he visto que también funciona es donde hay alianzas con la gente que justo está en poder de decisión. Es que este es el tema, no? A veces es activista, no tienes que ser una persona joven. El tema es que si eres una persona que está fuera del sistema, tienes que encontrar cómo hacer que la gente dentro del sistema también te escuche. Le de nuevo quiero dejar así una súper mega mención a las familias de la gente que está moviendo las leyes trans, porque yo todavía sigo en shock total. Mi familia es un amor, les quiero, les amo y yo sé quién se creen a ellos, pero yo sigo en shock total de el cómo existen estas personas que no solo dicen si te acepto, sino si te acepto y permíteme dos segundos y que voy a ir a cambiar la ley. Pero no valido, entonces también quiero dejar ahí un yo sé que esto distrae la atención de la subentencia hacia sus familias, pero pero que también a lo mejor ahí es donde existe algo y lo dejo ahí porque también sé que la gente que nos está escuchando no es total. La gente aquí es gente joven y entonces a lo mejor dejo también el puesto que encima de ser LGBT cuando la familia decide retirarse porque te quiere discriminar. Hace mucho daño. O sea, es que sabes quién seas, no tienes que ser LGBT, es decir, el núcleo familiar dentro de todo se ha diseñado como sea, sea una familia poliamorosa o sea una familia tradicional. Este o bueno, amatonormada, pues la verdad es que te da poder en que las cosas se hacen en equipo, Entonces también a lo mejor me atrevería a decir sin saber que los esfuerzos que más funcionan es donde se forman equipos, sean de gente joven o sea de gente joven con gente mayor. Y yo creo que esos son los casos que topo que mejor funcionan. Y de nuevo, son de las cosas hermosas que aprendes cuando eres activista, no a trabajar haciendo equipos, a buscar gente que va a colaborar de un modo u otro. La semana pasada sucedió la marcha de México hecha por gente joven desde mi punto de vista, mayor que tú, pero que estuvo justo organizando esto desde sus corazones, no? Y entonces se hizo tremenda marcha y pues claro que ese tipo de cosas tienen impacto y también tiene impacto mediático, pero, pero de ahí en adelante sea lo que decir acerca justo de cómo la gente tiene una mala relación con la gente joven y piensa que la gente joven a fuerza tiene que aprender de unos sistemas y esquemas viejos. Se buleó mucho a la mar en su momento porque fue una morra chamaca que salió a hacer un video diciendo este sistema está roto, el sistema educacional y la mar hoy en día pues lleva una vida mediática y la verdad es que es una persona en constante aprendizaje, la conozco y ha hecho de todo, de todo cosas así muy torpes desde lo mediático, muy muy hasta que se podrían leer muy odiantes y discriminatorias, pero claramente porque es una persona que en público ha ido aprendiendo. Pero el punto es que yo sí que dijo cuando se volvió viral aplica el sistema está roto, lo que es este sistema retrograda. Y entonces también hay algo ahí del cómo de nuevo si estamos pasando por una época de cambios, estamos pasando por una época de reajustarnos y yo creo que todo aquello que venga desde lo joven puede tener más visibilidad de en qué sentido vamos porque no está tan tan cegado por el es que ha sido siempre. Y así ha sido siempre el precursor al que dirán. Y yo creo que justo en eso tiene mucho poder escuchar el que dice la gente joven y nueva a estos temas en particular. Pero de nuevo es que ser LGBT hay gente que sabe de tan chiqui, tan chiqui. Y yo creo que donde sí hay carencia es en la representación. Hay gente que sabe, pero no sabe. O sea que a los nueve años ya sabe, pero no sé si no hasta los catorce que vi una pareja lesdiana y dijo ah, ¿sabes? Sí. Y entonces yo creo que en los otros puntos de veo éxito es en cómo la representación le ha dado caminos a la gente diversa a encontrar su cauce desde antes. Yo salí de los hasta los 28. O sea, imagínate, tú te vas a esperar unos años para salir de otros. Y entonces el motivo del cual soy mediática es porque no quisiera que nadie tenga que llegar hasta los 28 para enterarse de que esto existe. Si alguien me lo hubiera dicho a los nueve, te lo juro que ahí voy, pero no sucedió. Y entonces por eso soy tan mediática, no? Porque porque me da un poco de que oso o que voy a enterarse hasta los 28 de esto. Pero claro, así es que es el que aboga activamente por eliminar la representación de las diversidades en todos los medios. Entonces yo creo que si hay otro caso de éxito ahí sería el cómo lo mediático ha creado justo un camino para que mucha gente se encuentre. Y me encantaría poderlo validar del lado de la gente joven. No lo puedo hacer porque de nuevo no soy joven. Pero pero parecería que sí. Desde acá, desde donde se separa, parecería que sí. No, sí, este total, yo creo que, o sea, me pasó similar, o sea, yo crecí en escuela católica, en familia católica y yo, o sea, para mí el único referente que tenía gay era cuando salió Ricky Martin del clóset, no? Y yo así de que, ah, pues nada más los hombres pueden ser gays, no? De que, ah, ok, este ya fui, fue yo creo que hasta preparatoria que ya salí, este fue como una preparatoria un poco más abierto. Entonces este fue como, oh, wow, todo esto existe, todo esto se puede, hay opciones. Y fue como, ok, este y es cuando empiezas hasta a cuestionarte y creo que este como también comentas, o sea, yo tengo compañeros LGBT que me dicen que desde los ocho años, aunque ellos más chiquites, de que yo no podía ponerle un nombre, pero yo sabía quién era o yo sabía quién me atraía. Yo sabía quién me gustaba, este ya hasta después, pues que ya capté los términos o que ya aprendí más, me eduqué, etcétera. Ya fue cuando yo dije que soy parte de la comunidad, pero cuando ni siquiera este te das como una idea, es bien fácil, como también comentas, llevarte por esta heteronormalidad. Pues que ves diario, no? Este y es como se vive y así son las cosas y así hablan mis amigas en la escuela. Y pues, pues simplemente lo sigues. Este y esta representación también este cada vez yo también, o sea, se ve que va como un poco más a pesar de que cause todos los memes que hemos visto de light year, de que va a ser a todos lesbianas, lesbianes, lesbianos, todo, todo por ahí. Este, pero a fin de cuentas es una representación necesaria y y pues a quien incomode. Y también lo que hablabas de las familias totalmente. O sea, creo que es este algo súper importante que es muy mediático y este porque estás a fin de cuentas haciendo pues alianzas con personas este más grandes que tú, que tal vez escuchan más que a los jóvenes, no? Entonces, si tienes este como personas apoyándote, pues ya te estás ganando este bastante partido en que las demás personas te escuchen. Nosotros este yo también soy parte de de un emprendimiento. Se llama Incluyo, en donde tenemos pues se llaman círculos de confianza y hablamos con diferentes personas LGBT que lo necesiten. Ponemos temas cada mes, etcétera, etcétera. Y justamente este mes pasado estuvimos, o sea, este mes de junio estuvimos platicando de eso, no? Siempre sale como que la familia de tener esta red de apoyo es es sumamente importante y de personas que crecieron, tal vez con familias que siempre los apoyaron, este desde que salieron del clóset, desde antes, etcétera. O sea, que tal vez lo tenían normalizado y es este, pues sumamente diferente, no? Tal vez personas que no tuvimos tanto apoyo como nos hubiera gustado o que tal vez como mencionas, pues incluso hasta casa, pero todas estas alianzas y todas estas mejoras, pues son necesarias para toda la comunidad. Y yo también creo que va por ahí este crear como que todas estas cosas para que se pueda hacer una verdadera, un verdadero cambio, pues, y un verdadero que se escuche, vaya este y tenga un impacto real en la en la sociedad. Sí, la verdad es que hay tanto que hacer en este tema. Todo esto siempre se puede reducir al tema de educación. Sí, pero creo que también hay algo ahí del en la leyenda que la crianza heterosexual es superior, no? Porque también del otro lado, o sea, en la idea censuran un beso que me da mucha risa. El beso dura tan poco que hay gente que no lo ve porque se distrajo, no? Literal, o sea, voltean a mirar, yo no sé, ya no lo ven. Entonces hay gente que piensa que en el cine censuraron el beso porque pensaban que era tremenda escena de amor, delicada, no sé qué. Y llegaban y es como, pero no, no, que había toda una cosa que armaron un zaparrancho inmenso y no fuese ese piquito. Eso ya solo. Y pues la verdad es que la gente de la diversidad, o sea, no pudimos haber visto millones de besos heterosexuales en Disney de paso también. Y ninguno hizo a la gente gay, pero sabes, entonces claramente no funciona así. Pero sí, sí, es un tema del cómo esto se comunica, porque piensan de nuevo. Es que yo creo que la suposición más compleja acá es que piensan que la gente LGBT nacemos a los 18 años. De hecho, ayer hubo un caso de una liga de natación que restringió a las mujeres trans de competir siempre y cuando hubieran transicionado en lo que definieron como una transición completa. Que yo no sé qué significa eso, no lo definieron, que es una transición completa. Pero dijeron, tú tienes que tener transición completa a los 12 años. O sea, quiere decir que es alguien que transicionó de 9 a 11, ¿no? Y es de, explícame quién sabe, o sea, de la gente que es strana, que tiene apoyo familiar, ¿no? Este, no, y además a esa edad tú no hormonas, tú no operas, tú solamente cambias documentos y ya. Entonces, en fin, tanto, tanto hay que hablar de acá, pero el punto justo es que la gente no vive tampoco las historias LGBT. Me da mucha risa que existen estas cosas que se llaman los gender reveal parties, ¿no? Las fiestas de género, que claramente no son fiestas de género, porque si no, entonces cuando tú dices que eres trans, wow, género otra vez, fiesta, claramente no sucede. Tú dices que eres trans y entonces ya no celebran el género, celebran que te vas de la casa, ¿no? Y entonces, porque te corren, pues, ¿no? Y entonces hay un algo ahí donde claramente no están celebrando. Son muy tristes esos videos, porque además en esos videos la gente se pone triste cuando es color rosa. O sea, es muy común que solamente cuando es azul es una fiesta. Y de todos modos también, de por ser algo que decir ahí acerca de cómo primero enseñar roles de género obligatorios según algo de tu cuerpo. Pues es raro, ¿no? Miras como mi bebé está vestido en los colores de que tiene ciertos genitales. No os confundáis. Estos son los genitales de las personas que usan el azul. Pensemos en los genitales de este bebé. ¿Ya tienen en mente los genitales del bebé? Ok. Ahora verán cómo solamente le interesa algo que es del color que no es, ¿no? Sí. Entonces la gente genuinamente piensa que sus hijos son para moldear a su gusto, a su diseño. Cuando la verdad es que, a ver, de nuevo, también nomás otro disclaimer. Yo no soy mamá. Yo no puedo decir a nadie cómo criar a sus hijos. Lo que sí puedo abogar es por la libertad. Es como si le quieren inscribir un género a su hija porque está bebé y queremos celebrar y tiene un genitalismo, ok, es niña. Va, pero si de algún modo creciendo le gusta el fútbol, por favor, no le digan no, es solo de niños, ¿no? Como que qué cruel que es castigar a una persona joven por tener un gusto solamente porque no cumple con las reglas de lo que se supone que dice la sociedad, que es lo que le toca, ¿no? Como que eso es hasta retrógrada. Entonces, yo, yo justo no es su abogo por eso, pero, pero de nuevo, como que siento a veces que hay un tanto por hacer, por como la gente ve a la gente joven, ¿no? Como que es tan normal esta discusión de que la generación de cristal se rompe con cualquier mismo de perdón. Hablemos con incluyente, digamos, como la generación de concreto también se rompe, ¿no? Como que vivimos en una rara época de la humanidad, donde la gente joven tiene acceso a mucha información, a veces más que la gente adulta. Y entonces yo sé que hay conocimientos que se adquieren con la edad, no lo dudo, y por supuesto que, pero respetar el conocimiento de la gente solamente porque es mayor, o sus decisiones solamente porque es mayor, es un tanto opresivo. Al revés, las mejores comunidades siempre son las que aceptan a gente nueva y aceptan ideas nuevas. Y en eso la gente joven, por lo general, está completamente diferente. El famoso chip que a todas las generaciones nos dicen que lo tenemos, no el famoso chip nuevo. Y la verdad es que va así, mira, si eso es lo que quiere decir, es hay un nuevo, hay una cantidad de conocimiento nuevo que debería despertarnos curiosidad, ¿no? Pero bueno, el caso es que en cuanto a las juventudes LGBT, una, todo lo que pide es libertad, ¿sabes? O sea, capaz sí, capaz sí resulta que no, no eres lesbiana, capaz sí eres bisexual, pansexual, o lo que sea, pero tu amiga te cae muy bien. Entonces, por favor, gente, gente, no la obliguen a estar con hombres y ahorita está feliz con una niña. ¿Me explico? Sí. Como que ese es el tema que yo creo que estamos aquí, no por nada que ver con la gente joven. Y no es que la gente joven sea más LGBT, de paso. Simplemente que ya se puede decir más. Sí. Porque hay por ahí en la vida muchas personas que si se les hubiera dado la libertad de chiquis hubieran sido felices de chiquis. Me sumo, ahora que lo pienso. Pero el problema aquí de verdad y lo que confrontan las juventudes LGBT, que es la gente mayor, por supuesto, quienes tienen unas percepciones muy raras de lo que debería hacer cada quien. Y mira, si nos alejamos de lo LGBT, hay gente mayor que se enloquece si tú no estudias arquitectura o medicina o, ¿sabes? O sea, voy a voy a hacer diseño, ¿qué? Voy a estudiar música. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y se enloquece un poco de a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, tú no estás diseñando. O sea, ese peso que a veces le ponen a la gente joven de es que tú estás aquí para cubrir los hoyos de decepción que yo tengo de mi vida. Es un poco de sabes que te invito al psicólogo mamá. Sí, porque este tema, o sea, es injusto, no un poco que que se le pida a que te pidan a ti que arreglen los problemas de de algo que no tiene que ver contigo. Así apenas puedes con los tuyos. Sí, no, totalmente. Y luego también, o sea, lo que comentabas de de esta dualista viviendo ahorita de gente este tal vez este un poco más grande con juventudes. Creo que también se da bastante por redes sociales. O sea, es extremadamente común de que, por ejemplo, mi mamá tiene tiktok, mis tías más grandes, yo tengo tiktok, mi hermana más chica, mi prima de como doce tiene tiktok. Y es como hay un torrente de información y hay un torrente hasta el mismo algoritmo, no te marca lo que tú quieres ver. Y es como pues esta es la opinión que tú tienes, entonces es la opinión que vas a ver. Este, incluso puedes hacernos como cerrarnos más este de de mente este y no tener estas espacios diversos que comentas en el que hay una conversación y haya este. Pues ahora sí que un entendimiento entre diferentes partes que a fin de cuentas es necesario para, pues ahora sí que entendernos literalmente entre todos y aceptarnos. Total, total, total me gustaría nomás invitar de nuevo que usen el hashtag Voces con orgullo por si tienen historias de sus juventudes o de que quiso esto. Cómo ven ustedes este tema? Porque la verdad es que a mí sí me interesa mucho el escuchar un un muy genuino de nuevo. Yo tengo 40 años, un muy genuino. Cómo van? No? Cómo se sienten con esto? Cuando tú eres mayor, tienes una responsabilidad con la gente, la diversidad joven en poner el ejemplo nomás. Si es real que la gente joven replica lo que había. Hay un video que en su momento fue muy viral de un chamaco, no? Que algo le decían acerca de que se peina y decían que fuera Joto un niño de ocho años, no? Y si un poco de eso claramente, o sea, bien dice la frase célebre, creo que esto lo dijo. Saben que voy a decir Mandela porque es el Mandela efectos, pero no recuerdo que lo repitió Barack Obama, que decía nadie no hace racista. Esas cosas enseñan y es verdad. Nadie nace homofóbico, eso eso se aprende, no? Entonces, pues por supuesto que como persona mayor tú tienes esta responsabilidad de justo marcar un poco por dónde va la pauta. Ahora tampoco, no necesariamente este consejo me le dio una mía que psicóloga y me decía cuando tú lias con gente joven, muy joven, no te puedes acercar y decirle hola, Luisa, vamos a hablar un poco acerca de la opresión si es heteropatriarcal y como eso te afecta. Si no, que tocas bien responder en sus palabras, no? Entonces tienen preguntas de pero por qué dos niñas se besan? Pues porque se aman y ya no tienes que decir más. La palabra, todo esto que viene de la normalización, viene justo de hablarlo con la normalización. Y yo siempre he dicho que todos estos temas de la diversidad, esto lo digo en mis conferencias. Cuando yo hoy me siento frente a un espacio de este de las diversidades o de capacitación o lo que sea. Bueno, no hay que decir de mis conferencias, pues no siempre les digo este problema es un problema del kinder y de lo que tenemos que platicarlo con gente adulta, no, porque no se los enseñaron ustedes en ese entonces y es que es muy fácil, no discriminen, acepta que la gente es diferente, no? Pero, pero entonces en eso la verdad es que hay millones de historias, no? Y hay algo ahí también del entender que hay gente muy joven que tiene muchas preguntas porque no entiende. O sea, la verdad que tampoco tiene lenguaje para decir. Ah, es que estoy lesionada, claro, totalmente, pero está en ti, en defender a esas personas cuando tienen esas dudas, porque si no, no más por investigarse, no? Pero, pero bueno, de nuevo, por eso nuevamente solo hacer el llamado a usar un hashtag este Voces con Orgullo para echarse ahí sus historias. Cuéntenos si algo les late del tema en para para tomar y levantar preguntas de aquel. O sea, si lo son ahorita también, o sea, me interesaría en pensar un poco que hay mucho que platicar de esto y hay algo que capaz de no estamos viendo. Sí, este sí, pues o sea, como que crea espacios seguros, no? Siento que a veces vas así como de que me van a juzgar porque tal vez estoy diciendo algo mal y y luego se van a enojar y pero pues no, no, o sea, a fin de cuentas todos estamos aquí para aprender. Este hay diferentes espacios donde podemos adquirir la información, pero preguntar es mejor que quedarse callados y qué mejor que preguntar en un espacio seguro, no? Y justo me acabo de meter al hashtag Voces con Orgullo y recuérdenlo por si tienen alguna duda. Y este y ya hay una pregunta, entonces igual te la paso. Dice que podemos aprender las generaciones más grandes de las juventudes LGBT más y cómo podemos ser mejores aliades. Uf, ok, la pregunta de aliades es, eh, eh, yo creo que la que puedo responder más fácilmente que aprender de la gente joven todo a ser curiosa o curiosa. Como que hay algo ahí que se pierde creciendo del querer investigar este cuento de que la gente joven todavía pregunta y por qué, no? Yo no sé por qué luego la gente lo pierde, no? De verdad, seguirse preguntando así como si fueras la niña chiquita molesta del, 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 porque aquello. Eso yo creo que todavía tenemos que hacerlo bien. Decía Elisa Sonrisas, que le paso a hacer los periódicos y si no, pues mándenle un saludo por ahí cuando la veo. Elisa Sonrisas por ahí pone un tuit donde decía, porque dicen en mal tono cuestiones de su sexualidad. No me haces cuestionar mi sexualidad y es como no, o sea, pregúntenselo todos los días. Si quieren seis veces, cambien de sexualidad nueve veces, chequen su identidad cien veces también, chequen sus privilegios, no? Como que cuestionémonos todo, todo el día, todas, todas horas y eso está bien. Y el tema es que es que podemos aprender de esa curiosidad infinita. Yo creo que nos hace mucha falta. A veces me rebasa que vivimos en un mundo donde tenemos bebés de tres fuentes genéticas, o sea que ya está creciendo, que su genética, su genética dice papá, mamá y mamá. Por ejemplo, esto ya es una realidad. Tenemos un mundo de trasplante de útero, entonces ya hay noticias de morra atrás que está recibiendo trasplante de útero. Ojalá se pueda hablar acerca de morra atrás embarazada hace muy poco. O vimos en un mundo donde sin importar cómo naces, o sea, te puedes inscribir un género que es cierto, no? No nos asombro esto. Cómo no es esto? El iPhone 19 que sabes? Es con guau, no manches, o sea, no es lo que puede ser pansexual, este bi romántico, intersexual y trans al tiempo que sabes? Cómo no nos causa esto? Un asombro titánico de las cosas que se pueden hacer, que son hermosas, no? Yo creo que podemos aprender justo de eso, no? Tener curiosidad y acerca del ser personal. que es donde ya puedo responder con este seguridad. Lo único que puedo decir es en la posición de gente aliada es muy poderosa porque la gente aliada ve cosas que otras nosotros no vemos. Te doy un ejemplo laboral, lo tienes que hacer con gente joven. Digamos que yo trabajo en una oficina y llego y le doy el reporte a la jefa. Y entonces es muy chido y ya gracias por pelear. Y salgo y cierro la puerta. Apenas cierro la puerta, se vuelvan las otras dos personas que estaban en la mesa con la jefa y le dicen no puedo con los trans. Yo nunca me enteré que esas personas eran transfóbicas. ¿Sabes? Nunca, nunca. Yo entré, dejé mi reporte y me fui. Pero mi jefa, que es una persona aliada, yo estoy contando con ella que se voltee y diga ey, perdón, esa es Ofelia y me defiende. ¿Sabes? O es una persona trans y contó, pero no. Entonces, de la posición de gente aliada, lo único que diría es, y esto es fíjate que sabes que se ocupan mucho de los espacios feministas, rompan el pacto. No porque alguien sea tu amiga, si está siendo homofóbica o tu amigo, si está siendo transfóbico, es un bueno, es que así se pone. Porque sea quien sea, las violencias nunca vienen solas. Si tienes un amigo que es homofóbico, miren, capaz si pasan seis meses, en un año o en diez minutos, pero esa persona es posible que sea violenta de otro modo en otro lugar, no como que las violencias hay que señalarlas y hay que decir a la gente. Y entonces esto a veces cuesta, no porque es un poco y a ti qué te importa? Tú ni el LGBT eres, no? Pero pero el tema es que cuando se trata, por ejemplo, de gente joven, pasa a veces que a la gente joven todo el mundo les quiere decir qué hacer a toda hora, no? Entonces si hay casos de gente joven que tú no te enteras, pero les están bulleando en la escuela. Profe, déjate de su edad, profes les están bulleando. O sea, yo sí he escuchado historias de profes que sacan a gente LGBT de la clase. Por qué? Pues porque si hubo un caso horrible, horrible de una, un simulacro de este. Pues creo que era un simulacro de sismo en Estados Unidos, no fue en México, fue en Estados Unidos y entonces arranca el simulacro y tenían espacio para niños y espacio para niños en la escuela y había una morra atrás. Es una niña, estamos de acuerdo legalmente es niña, pero como es morra atrás, los profes dijeron no, no te puedo dejar entrar al espacio de las niñas porque solo de niñas y la dejaron afuera. O sea, si hubiera sido un sismo real, la dejan afuera, sabes por su cuenta sola. Y entonces esto es ni siquiera la gente joven, la gente mayor. Así que entonces como persona aliada, sin importar de dónde sea, mi invitación es a eso, a que se rompa el pacto, porque todo eso es como personalidad enteras de cosas que la gente discriminada no ve. Y es muy difícil. Es que es que si elimináramos la exclusión, si elimináramos la discriminación, todo bien. El problema de la gente LGBT no necesariamente la inclusión, aunque hay que tener esfuerzos de inclusión. El problema de la gente LGBT es que hay exclusión. O sea, imagínate que existiera una escuela donde hay un chamaco que es muy bully, muy bully y un otro chamaco que es buleado no constantemente. Y luego entonces te dicen mira, no le vamos a hacer nada al bully, pero pero tú deberías de salir. Sé valiente, sé fuerte, buleado. Sabes no ponte la bandera y es de. O sea, sí, porque porque no, porque me están buleando. Yo voy a hacer menos yo. Entonces, claro que voy a revisar en mi orgullo. Este y yo a mí no me hacen menos solamente porque un pendejo me. Pero del otro lado, claro que hay que también ir acercarse con el bully y decir bájale. Y entonces eso a veces tú no lo puedes hacer como una persona buleada, porque eso es lo que quieren los bullies. Los bullies quieren que tú le respondas. Entonces la gente aliada tiene el poder de detener muchas violencias y a veces piensan que lo único que hay que hacer es abrir la puerta y permitir que la gente discriminada estemos en lugares. Háganlo. O sea, no es que no me estoy posicionando en contra. No, pero luego es lo único que hacen en vez de también luego tomar una posición contra la violencia. Y esto yo sí digo, por favor, gente aliada, una manita sean mayores o menores, no romper el pacto. Sí, totalmente. Está como lucha en privado, no? O sea, está bastante, digo, y adelante y háganlo y todo en público y alzar la voz y que nos acompañen y que todo esto y pues está increíble y se necesita esta alianza, pero también en privado. Amigos que si ya nos salimos del cuarto y dicen una un comentario o algo así, es más probable que los escuchen a ustedes como aliades, este que a nosotros como parte de la comunidad, no? Muchas veces es como que, ah, o sea, como que si les les checa más, es como, ah, bueno, esta persona que ni siquiera es parte, pues me está llamando la atención, pues tal vez algo, algo hay ahí, no, pero pues muchísimas gracias este off por la pregunta y ya ahora sí, estos últimos minutitos para cerrar, nada más así este en muy mensaje, it gets better, no? Qué consejo o mensaje le darías a generaciones tanto más chicas, más grandes, ahora sí que lo que sea, que se comienzan a interesar por crear este cambio positivo en la sociedad, este para la gente LGBT como así que digas de qué nombre? Esto sí me ha ayudado muchísimo. Hay algo muy documentado con las chamacas trans, sobre todo las chamacas trans y digo documentado todavía esto no es un, no hay estudios formales, no me sé lo que yo he visto mucho y mucha gente me lo ha comentado y si a veces da un poco de guau, no, nunca logra decir si es bueno o malo, pero pero es que muchas veces topas que morritas trans acaban de salir del clóset y parece que también gente no binaria este no dudo que esto también le pasará a gente bisexual y de clenchas en el momento que sale en en ese mero momentito. Son personas muy sweet sabes que que tienen este acercamiento o una disposición muy con la vida que que son como así como hasta medio se nota que hay como un poquito de hay que ojalá tuvieras un poquito más de contacto, no? Pero pero es gente que hasta ahora está como enfrentando el mundo todas tiernitas y demás. Y a los seis meses, híjole, tú escuchas historias así de es que son unas rebeldes, rudas, secas, no? Sí, tipo de complejidades de cómo enfrentarse con la vida y tienen como un sí o no un poco. Entonces da un poco del hoy. O sea, sí, por supuesto, porque claramente creas un caparazón para enfrentar el mundo, porque el mundo es muy fuerte contigo, entonces no te aculpar, pero ojalá existiera en el corazón de la gente la diversidad y lo dejo a calidad de consejo como persona mayor y de paso esto capaz si lo topan ustedes si están saliendo del closet a los 35 en piensen ustedes en cómo van a estar a los 40. No esto de por si cuando eres LGBT tienes cero visibilidad de tu vida en 10 años. Cero no? Entonces yo diría de en su corazón para recordar la ternura de cuando arrancaron en en esto es algo que dijo Steve Jobs, entonces no me da tan bonito porque es súper corporativo y es súper cliché, pero pues él decía stay hungry, stay foolish, no? Como que no pierdas un poquito esa inocencia o por lo menos documenta que eso tenía, porque a veces dar la carita bonita es un acto, pero a veces todavía hay espacio en nuestros corazones para ser amables y gente curiosa y no perdamos la curiosidad y sigamos investigando porque muchas veces pasa que la gente muy buleada cuando crece aprende a bulear y digamos que por algún motivo social sobrepasan lo que era que les conseguía que les bulearan por algún motivo. Un tema social es hasta al azar, no esto no es esto no es la historia de nadie, sino es que a veces pasan estas cosas y luego entonces voltean con más violencia, no? Y es un poco de no, pero no te buleaban a ti de chiquito, sabes? Como que no recuerdas este o no, no tienes presente cómo son las cosas. Y entonces dejaría yo como consejón. Recuerda cómo era cuando saliste en tu corazón, no? Como que igual y yo sé que estábamos muy inocentonas, pero eso a veces es bonito, por eso salimos del clóset, para poder ser esas inocentonas y ser felices, así sea solamente en espacios seguros, así sea solamente en donde podamos compartir, no? Como que si nos enfocamos solamente en lo negativo, este el corazón lentamente se va a poner muy gris y no salimos del clóset para ser personas grises, sabes? Sí, totalmente. Este. Muchísimas gracias. Yo también la verdad es que soy súper fan y todo este de qué persona tales me hubiera gustado. O sea, yo trato de ser la persona que me hubiera gustado, que tal vez este pudiera platicar, que pudiera este tener este espacio seguro, no? De este guau, esta persona de que le puedo preguntar cosas, le puedo ir con ella y es esta parte de permanecer con este. Ahora sí, muy, muy romántico en el rollo, pues, pero con el corazón abierto, no? Este y. Y poder crear esos espacios para personas salen más chicas, tal vez más grandes, porque incluso como mencionas, tal vez siendo incluso más grandes, este es más complicado todavía del clóset, este salir del clóset siempre es un proceso, este, pero, pero sí, como comentas, es mantener toda esta, este amor, vaya, a fin de cuentas de esto se trata la comunidad, no? De la inclusión, del amor, de de aquí somos quien somos y aquí estamos y está bonito y está bien, como quien dice, este. A eso sí me gusta decirlo, en esta vida LGBT acá está más bonito y tenemos más galletas. Puedo confirmar. No sé si tengas como un último comentario o. No, además lo digo en general, manténganse curiosos, no? O sea, bueno, usen el hashtag Voces con Orgullo, es que ni que es better México, escuchen, denle polo a Erika, también eso como consejo general para la vida, pero también mantenga la curiosidad, no dejen de preguntar por qué con todo y cuestiones su sexualidad millones de veces y cuestionen todo, no no tomen decisiones ya sólidas. Se llama prejuicio porque quiere decir que tú ya lo pensaste e hiciste un juicio, juicio y entonces por eso luego hay que hacer la desconstrucción porque tienes que desconstruir las ideas o decisiones que ya tomaste y esto hay que hacerlo mucho. O sea, piensen ustedes que si ustedes creen que ya se aprendieron todo el acrónimo LGBT y Q en 20 años. Cuando hablemos del acrónimo LGBT y Q, Q2, C6 y lo que venga, vamos a tener que volver a aprender. Entonces nunca piensen que ya todo se decidió. Lo difícil de predecir el futuro no es saber que no es saber qué va a cambiar. Todo va a cambiar. Absolutamente todo va a cambiar. lo difícil de predecir el futuro es saber no va a cambiar y entonces en eso preparémonos para un mundo que siempre va a estar en cambio constante y el mejor modo para sobrevivir en ese mundo es teniendo curiosidad teniendo un gusto de aprender de cosas que ya pensamos que sabíamos, pues ni modo, tenemos que volver a aprender y eso suena súper, súper, súper nerdito, pero es bonito es una defensa real de cómo lidiar con los cambios Sí, no, tienes absolutamente toda la razón la verdad, así que quédense con curiosidad, como ya dijo off, sigan It Gets Better, sigan a off, sigan Sprite y a todas las personas que vean ustedes que pueden que tienen información, ahora sí que también es mi último consejito sigan a las personas llénense de diferentes historias, es extremadamente importante y pues ya nada más ahora sí que para cerrar este espacio pues de nuevo, muchísimas gracias a Sprite por darnos este Twitter Space como ya les había comentado son semanas y se van ahorita de una vez, métanse antes de que cierren el espacio hasta el que en Sprite, síganlo y pueden escucharlo a semanas pasadas, este y este también la van a poder escuchar después, sigan obviamente It Gets Better en México este igual de manera si tienen alguna duda acérquense con It Gets Better en México conmigo, con off, aquí estamos para atenderles este y la siguiente semana tenemos todavía otro Twitter Space porque junio todavía no acaba el 28 de junio martes es a la misma hora las 6 pm son a centro de México va a estar Lepaline Ofelia otra vez y Héctor Trejo y va a estar moderado por Alex Orue este también de parte de It Gets Better entonces ahí les esperamos y en serio les agradezco muchísimo a todos todas las personas que nos estuvieron aquí escuchando este y pues por aquí andamos cualquier cosa a sus órdenes claro que sí y hablamos también en redes este sí de nuevo hashtag muchas gracias de verdad que bonito para platicar de esto y como siempre gracias a la gente bonita que está también aquí con Itade detrás de todo este esfuerzo muchísimas gracias